Rosina Gungolo, responsable de Pez Dorado, docente, bailarina. La tenemos del otro lado para que nos cuente un poco de qué trata Mujeres por Mujeres. Buenas noches, Rosina. ¿Cómo estás? Lucas te saluda. Hola, buenas noches, Lucas. Felicitaciones por los 330 programas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Comentanos un poco de qué trata Mujeres por Mujeres, como no sé si llegaste a escuchar la intro. Pero para nosotros es un orgullo que una vallense sea la representante vallense de este formato, de este ciclo, que la verdad está buenísimo. Sí, no es en la Casa Rosada, es en el CSK, en la página del CSK. Eso llegué a escuchar. Sí, yo llegué a la página metiéndome a gobierno. Argentina.gob.ar Ah, perfecto. No, por las dudas, justo llegué a escuchar eso. No, Mujeres por Mujeres fue una invitación, bueno, también por dos mujeres que coordinan el espacio de artes escénicas en el CSK, Agustina Muñoz y Bárbara Hans. Y la invitación fue justamente, como dice el Mujeres por Mujeres, una mujer que homenajea a otra mujer de su provincia. Y bueno, fuimos convocadas una mujer por cada provincia para homenajear a otra mujer. Y me parece un evento súper amoroso donde, bueno, para conmemorar este día tan especial, generar una red y pensar también al país en este gesto. Me parece totalmente amoroso. Fue muy afectuoso y nada, me dio mucha alegría justamente que sea eso, una cadena, pensar la red. ¿Tenés algún detalle de cómo te llega la convocatoria? A mí la convocatoria me llegó por Facebook y de ahí, si quería participar, bueno, me mandaron todos los pasos a seguir por mail. Y bueno, cuando salió esta propuesta, también para continuar con la red y seguir este trabajo en conjunto, si no hubiera sido por Celeste, no lo hubiera realizado el trabajo. Porque bueno, yo me dedico a la danza y la palabra no es justamente lo que domino. Así que con toda la confianza que Celeste Giraudo me dio, lo pudimos realizar porque lo que teníamos era algo muy poco tiempo. Lo tuvimos que hacer casi en dos semanas. Ustedes había que resolver varias cosas. ¡Ay, tremendo! ¡Qué laburito, ¿no? Y aparte eso de que te pongan un reloj contemporizador que te empieza a correr y las palabras quizás las tenés todas, pero capaz que falta unirlas, concatenarlas como para que tengan un sentido. Y aparte debe haber movilizado mucho como para poder trasladar precisamente a palabras aquello que sentías. ¿Qué dijo Natalia cuando lo vio? A ver, Natalia es lo más... Bueno, vino a casa a traerme un collar y estaba muy emocionada por esto, por homenajear en público y a la vez somos muchos. Lo que dije, muchas pensamos sobre Nati eso y muchas más cosas. Pero está bueno esto, como el homenaje en vida de podernos abrazar y que nada, también uno necesita ese mimo. Y para mí fue... Ella lo recibió eso con mucha alegría y no solamente se sorprendió, sino que también la conmovió. Bueno, la verdad es que seguramente haya sido así porque es un reconocimiento, no es un detalle no menor que hayan sido las elegidas como representantes por la provincia de Buenos Aires también, o sea, de 24 artistas. Una es vallense, entonces la verdad que es maravilloso y que un artista acaricie públicamente a otro artista, la verdad que es un motivo para celebrar, para emocionar y también para decir, bueno, es por ahí, ¿no? El laburo, ese agarre, esa energía que mencionabas, que le pones con tanta pasión a lo que haces, claramente está bien direccionado. Sí, también la danza es una profesión que también está buscando su lugar, todavía no tenemos una ley, son muchas de las cosas que se unen, es también una disciplina que la mayoría somos mujeres, entonces no sé, se unen un montón de factores que dan ganas ahí de seguir militando. Está bien, está bien, y así tiene que hacer. Y hablando de militar con cultura y con arte, ¿cómo viene Pez Dorado? Estamos arrancando. Sí, esta semana empiezan los talleres después de un año, exactamente un año, así que estamos muy entusiasmados y de ahí a la expectativa, porque eso, después de un año de estar con las puertas cerradas, ahora volvemos apenas con clases, bueno, con todos los protocolos, eventos, lo veo un poco más lejano, porque la sala es pequeña y estamos ahí, entre la ventilación y todo lo que requiere, pero bueno, estamos más cerca. Claramente, o sea, yo cuando comenzaba el programa me preguntaba lo mismo, ¿cómo fue que pasamos de diciembre a marzo? Y si nos preguntamos también de marzo a marzo, yo creo que a mí se me pasó así como fue bastante heavy, el aislamiento social preventivo obligatorio, pero después el año se me pasó volando, de hecho, en 10 días se van a cumplir un año de cuando se anunció oficialmente el aislamiento. La verdad es que fue así como vertiginoso, no sé cómo describirlo, pero fue un año rarísimo. Rosina, ¿cómo te pegó a vos la pandemia? ¿Recordás aquel primer mes y medio de aislamiento obligatorio? Sí, de hecho, nosotros estábamos por hacer un evento, que estábamos dudando, porque hicimos varios talleres y venían los talleres de febrero, venían con sus muestras y estábamos entusiasmados con empezar el año y me acuerdo que la discusión era eso, lo hacemos, no lo hacemos, qué está pasando y quedamos ahí en suspenso y ni bien, bueno, quedamos en suspenso, vino Bahía Teatro con una propuesta para hacer un streaming y bueno, también eso ahí nos llevó a distraernos y a poner un poco en escena y bueno, después fuimos parchando y haciendo porque la creatividad es lo que tenemos y las ganas de seguir encontrándonos, inventamos un montón de cosas, pero al principio fue como dudar de que no iba a pasar lo que iba a pasar, hasta que bueno, uno se fue acostumbrando y aprovecho que hoy sigue existiendo PES porque en acción, en fondo desarrollar, provincia podestá, cultura, también en provincia el catálogo realmente apoyaron al 100% para que salas como PES dorado siga existiendo y eso es muy valioso porque eso, fuimos valorados, eso, se valoró todo el trayecto, la apuesta que siga, también eso es pensar en un futuro, tú, está, no sé, estamos agradecidos. ¿Esa mascota es tuya? ¿Cómo no te escuché? Si esa es tu mascota. Sí, no, vivo con tres perros. Todos, todos, acá somos pet friendly, así que tranquila, amamos a los perros, más, mirá, amamos a los perros, un escalón más abajo pueden llegar a venir los gatos, los animales, bien, no, no, los perros arriba. No es una discusión a la que vamos a entrar. Rosina, muchísimas gracias por haberte hecho este ratito para contarnos y explicarnos un poco de qué trata mujeres por mujeres para aquellos distraídos como yo que desconocíamos este ciclo que por supuesto vamos a observar como mencionaba en argentina.gov.ar buscan mujeres por el mundo, mujeres por mujeres, perdón, y van a poder ver este video del cual estuvimos hablando. Son 24 videos de 5 minutos donde un artista de cada provincia del país habla de otra mujer que haya sido importante en su iniciación a las artes escénicas. Te mandamos un abrazo grande, Rosina, y por supuesto las puertas abiertas de Maldiciones Lunes y de Vortex Bahía para todo aquello que necesites. Muchas gracias. Saludos, Rosina. Pasada entonces, Rosina Gúngolo, que nos presentó su archivo vivo Mujeres por Mujeres, un ciclo comenzado en el 2020 y que continúa en el 2021 donde nos encontró a una vallense representándonos a toda la provincia.